Bueno, pues ya tenemos esto, vale, y nada, pues el set es el habitual, ya sabéis, acuarelas, ya sea un estuche pequeño, estas son Winsor & Newton Pocket, que se llama, que esto es para viaje, incluso tiene su, mirad que mono, su pincelito, uy que mono, uy, 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 bueno, luego yo en su día me compré estas, que traen unos pocos más de colores, también Winsor & Newton, la verdad que es la marca que más he probado algunas y esta pues me gusta bastante. Y luego por lo habitual, ya tenéis aquí, lo de siempre, los rotuladores calibrados, estos que son rotuladores que son también pincel, este es muy famoso, este es el Pentel, este es hiperfamoso, este rotulador, con este rotulador se han hecho cómics enteros, esta es una maravilla, tienes una puntita de pincel, que se adapta muy bien a la presión que le quieras dar tú al pincel, y es una maravilla para entintar. Y luego están estos dos, que son de una marca que se llama Tombow, ahí la veis, y entonces tiene como dos tipos de dureza, está WS-BH, que es el duro, hard, y WS-BS de soft. Entonces el soft, pues es igualmente un rotulador pincel que tiene, se adapta mejor todavía a la presión que le des. O sea que bueno, tenemos estos, tenemos el Pentel, luego tenemos estos rotuladores, que se llaman Jelly Roll, vale, estos los venden en el Carrefour, en el Hipercore, en mil sitios, y entonces estos rotuladores son como un gel blanco, una especie de tinta blanca espesa, que para dar luces y brillos y tal, pues la verdad que viene muy bien. Y luego pues nada, pues tengo aquí los portaminas, la goma de borrar, que es una goma de borrar, que es una especie como de portaminas con goma, esto es una maravilla, y luego aquí los pincelitos, que tienen ya el depósito de agua incluido, vale, así que con esto, con los lápices de colores, y con las acuarelas, pues vamos a empezar a hacer manchas, vale, y nada, pues con lo que veáis, voy a saludar aquí a gente que os estáis añadiendo. ¿Qué tal chicos? Y nada, pues el procedimiento es el mismo de siempre, cojo un pincel gordo, en este caso es un 16, la marca, pues estos pinceles son muy baratos, la verdad, yo no me complico mucho con materiales caros. Así que nada, vamos a coger y a mojar bien, y a conseguir bastante tinta, bueno, bastante pigmento, vamos a mojar bien con un color verde, por ejemplo, con este, vamos a coger, a ver, y vamos a hacer manchas, ya sabéis cómo, ¿no? Al tuntún, vamos a hacer una aquí primero, vale, vamos a limpiar el pincel, y por cambiar un poco de color, vamos a hacer una segunda mancha, vamos a limpiar el pincel, ¿vale? Y vamos a hacer otra mancha de color, pues no sé, por ejemplo, un burdeos, así que esté curioso, y hacemos otra mancha, ¿vale? Vamos a ver, vamos a saludar por aquí, a gente que se va incorporando, ¿qué tal? Vamos a hacer otra mancha, vamos a manchar un poco más, vale, si vais viendo ya cosas, me lo decís, aquí se ha unido la cuenta de Instagram, a la que quizás más le puede pegar este tipo de cosas, que se llama Si no paras de ver caras, una cuenta inspirada en una facultad que se llama Pareidolia, y que consiste un poco en en esa locura que tenemos todos a veces, que vemos caras en todos los lados, abres un picaporte, ves una cara, meas, levantas la tapa del váter, ves una cara, así que nada, voy a hacer aquí otra mancha, así, por ejemplo, vale, ya tenemos cuatro, tres manchas, y vamos a hacer una última mancha de un color, pues a ver, en este caso, en lugar de este, vamos a coger el grande, y este es el bueno, en todas las manchas hay caras, efectivamente, porque ya tienes el gen, ya tienes el gen activado, tío, esto, yo también las veo, mira, aquí, yo aquí estoy viendo al protagonista de Ratatouille, la nariz, el pelo rizadito, el protagonista de Ratatouille, mecho, yo aquí ya lo estoy viendo, o sea que, tú fíjate, pero vamos, aquí también, sí, la verdad es que, salen caras, salen caras, esto en lugar del juego de las manchas, debería llamarse el juego de las caras, porque al final, a ver, voy a coger otro color, voy a coger un rojo, voy a coger un rojito, y vamos a hacer una última mancha, aquí, así, y bueno, pues ya tenemos todo, voy a apartar esto de aquí, y vamos a observarlas un rato, a ver qué veis, a ver qué veis, yo ya os digo, esta me la pido yo, esta me la pido yo, este es el protagonista de Ratatouille, el que se parece a Gavino Diego, así que, en tres tras tres, elegid vosotros, a ver qué veis, a ver qué veis, porque pueden ser muchas cosas, esto puede ser una trompita elefante, o yo qué sé, es que hay, hay mogollón de cosas, lo que voy a hacer, es lo que suelo hacer habitualmente, y es que, a ver, como este papel, en realidad, este papel que estoy usando, es un papel de estraza, de 300 gramos, que yo este papel, la verdad que no sepa que lo usa la gente, pero yo lo uso para dibujar, que me gusta mucho, entonces, como no es un papel de acuarela, digamos, no absorbe bien, el agua, ¿qué pasa? pues que mirad lo que pasa, se hacen ahí charcos, y le cuesta secar, así que lo que voy a hacer, es como hago siempre, habitualmente, saco aquí el arma, el arma favorita de mi mujer, para secarse el pelo, pero que yo uso para secar las acuarelas, no se lo digáis, no se lo digáis, porque a lo mejor no le gusta, pero yo lo uso para secar esto, entonces, voy a secar esto un poquillo, o quito el micro, o dejo el micro, a lo mejor dejo el micro, ya si os jodáis, y escucháis el sonido de un secador atronando, a ver, ahí, ahí, muy bien, perfecto, el sonido de secador, ¿qué pasa, torras? deja de escribir ya, joder, macho, todo el día escribiendo, me cago en la hostia, tío, todo el día escribiendo, bueno, estoy secando las manchas, ¿vale? no sé si se me escucha bien, porque tengo el secador aquí al lado, secando, a tope, estas de abajo ya están, esta de aquí me la he pedido yo, ¿eh? yo ahí ya he visto algo, oí, se me está corriendo la... acabo de despertar, dice, pero ¿cómo eres tan mala gente, tío? acuérdate, tienes una edad, tienes una edad, tienes ya... tienes que ir al urólogo, tienes que revisar la próstata, esas cositas, tío, esas cositas, que bueno, te vas teniendo una edad, bueno, si veis alguna mancha me decís, y si te quieres unir, me dices y te meto la conversación, te lavas la cara un poco, y te meto la conversación, a ver si hoy se caga tan bien tu perra, la verdad que estuvo muy bien, fue un puntajo, bueno, esa mancha no se quiere sacar, espera, voy a hacer una cosa, a veces hay que ayudar un poco haciendo así, ahí, me lleva un poquito de la pintura sobrante, bueno, si veis caras me decís, ¿vale? yo aquí arriba, ya estoy viendo dos caras, aquí arriba a la derecha, lo que os he dicho, el protagonista, Ratatouille, que no sé cómo se llama ahora mismo, que rabia me da, porque es una peli que me encanta, que he visto muchísimas veces, me flipa, es una peli que me... creo que está... no está valorada lo suficiente esa peli, a ver, creo que ya está seco, ahí un poquito, lo lo lo, lo 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 lo, vale, creo que esto ya está, entonces vamos a ver, voy a coger mi portaminas, y en lo que vosotros vais buscando las otras caras, yo voy a ir haciendo a este tío, que me ha encantado, me ha encantado, bueno, si ya perfilo un poquito aquí esto, y ya perfilo un poquito la nariz, pues ya veis por dónde va el asunto, no tengo ahora mismo la cara del tío, no sé cómo es exactamente, pero bueno, yo me imagino que vendrá por aquí la napia, una cosa así, vendrá por aquí la fosa nasal, ahí un poquito, aquí vamos a bajar el morrito, porque tiene cara de un poquito de tonto, voy a hacerle sonriendo, porque la verdad, menos mal que ha venido, si no paras de ver caras, que es el que sabe de esto, efectivamente, efectivamente macho, cómo puedes tener una cuenta así, y no animarte, a coger ahora mismo un folio, mancharlo con un poco de café, y dibujar conmigo, no entiendo cómo se puede ser tan mala persona, tío, bueno, voy a ir haciéndole el pelo, insisto, mirad estas tres manchas, a ver qué veis, si veis algo, me lo decís, a este voy a hacerle, los dientecines, a ver, voy a hacerle aquí el pelo, que lo tiene así como, un poco rizado, por aquí, bueno, espero que veáis bien las manchas de abajo, ¿vale? porque sé que, en Instagram direct, a veces, no se aprecia bien, Torra, cuéntame, ¿cómo va el libro, tío? ¿cómo va el libro? me interesa mucho, me he leído unas cuantas paginitas ya, eh, y la verdad que estoy flipando, tío, el otro día te hice un homenaje, el otro día te hice un homenaje, lo que pasa es que no lo viste, porque, pues, ya sabes, como eres mala persona, eh, preferiste, no conectarte, voy a hacerle aquí, una buena oreja, a ver, lo de abajo no se ve casi nada, a ver, a ver ahora, venga, venga, aquí tenéis, yo mientras sigo dibujando, a este tío de aquí arriba, ¿cómo se llamaba el protagonista de Ratatouille? joder, el que no tiene ni idea de cocinar, y que es la rata la que le maneja, la que le maneja los pelos, joder, no sé, no me viene ahora mismo, pero bueno, voy a intentar hacerle una versión un poco libre, ojo, porque ya sabéis que este juego, no consiste en perfección, sino en sacar ideas, y ya está, a ver, este, por supuesto, como es buena persona, pues hay que hacerle unas cejitas levantadas, ya sabéis que las cejas, pues marcan mucho el carácter, y los ojos igualmente, voy a hacerle así, y así, ya tenemos ahí una carilla, vamos a hacerle aquí esto, a ver, este es el cuello, a ver, obviamente, a ver, vamos a ver a, Javier Torres, ¡Torras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es de tu vida? Tengo la almohada marcada todavía en la cabeza, ¿Pero cómo eres tan desgraciado, tío? Además, mi cabeza es como tu, como tu folio, te puedes pintar aquí también, un lixo en blanco, bueno, el rojo colorado, a ver, me hago la mar, a ver si te pinto un poco, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pinto, muy bien, muy bien, ¿qué pasa, tío? No me ves la cara porque estoy dibujando, tendría que hacer algo así, o puedo dar la vuelta a la cámara, pero, ¿qué, tío, qué pasa? ¿Qué es de tu vida? Buenos días, por la mañana. Bueno, ¿cómo que buenos días, hijo de puta eres, tío? Hoy no, esta noche he dormido fantásticamente, pero es que aún así me he quedado con ganas de siesta. ¿Pero ayer saliste o qué? ¿Qué va? ¿Ah, no? ¿Qué va? Ayer le hice un homenaje a ti, fíjate, ¿Ah, sí? ¿Tú me has hecho un homenaje? Sí, sí, ayer estuve, participé en una entrevista, a Certulia, como quieras llamarlo, internacional de escritores, con un, con Gabriel Díaz, que es un argentino, la verdad es que es un crack, y estuve enseñando tu, tu portadita de, de la ciudad vertical. ¡Qué bueno! Sí, te he visto, es verdad, que he visto unas fotos enseñándola esta. ¡Qué bueno, tío! sí, no, no, y la gente se quedó maravillada, o sea, con el trabajo, del gran José Antonio Álvarez. José Antonio Álvarez, José Antonio Álvarez, tío. Nada, está José Antonio Álvarez ahora, que ya ves. Llevo una semana sin dibujar, tío, estoy dibujando hoy por primera vez, porque, nada, está la espalda chunga, tío. si sepa, joder, no, qué me vas a contar. Un par de semanas ya, bueno, lleno al fisio, y estoy un pelín mejor, pero un poquito mejor. ¿Tú qué tienes? Hernias, ¿dónde? L4, L5. Ah, muy bien. Ya tenemos la edad, tío, ya, yo la C6, C7, tío, justo la que va a los brazos, macho, que parezco también, parezco Lelo, tío. Qué putada, eh. Qué putada. Aquí estoy viendo otra cara, macho, aquí estoy viendo otra cara, mira, aquí estoy viendo otra nariz, en este caso, viene por aquí, a ver, si se aprecia bien, este tiene puente, le baja el morro, y aquí, eh, aquí la especie de boca, vamos a hacer una especie de, de malo. Tú sigue hablando, tío, que no, oye, una cosa, que me, 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 me interesa mucho, ¿sabes ya algún dato, de cómo va tu, tu novela, de la esta, o qué, de la Dama Púrpura, o no? Bueno, pues no, no sabes nada. No, no, no tengo datos, digamos, contantes y sonantes, porque no, bueno, lo he hablado con la editorial, además supongo que ellos, pues bueno, también saben un poco, de que los datos se los facilite la distribuidora, que bueno, es más o menos quien, quien los tiene de primera mano, y quien sabe que se ha vendido, y quien los ha vendido, pues en cada sitio, en cada librería, en cada plataforma, y, y todo esto, no, no, vamos, eh, espero que estén muy contentos, yo estoy muy contento. ¿Sí, no? Sí, por el libro está en todas partes, y la verdad es que se está moviendo muchísimo, y, vamos, me llegan, me llegan muchas informaciones, de, de gente que no conozco de nada, y, que lo está leyendo, que lo ha leído, que le ha gustado mucho, y bueno, muy, muy contento. que guay, tío, la verdad que, yo me he leído, ¿qué me he podido leer? Ciento y pico páginas, tío, y, porque no, a ver, cuando tienes hijos, pues pasa eso, que, que sabes, ¿no? Que no tienes tiempo para nada, entonces, ahora que mis hijos, han acabado el colegio, los he encafetado con mi madre, en el pueblo, y, y, entonces ahora he tenido tiempo, para coger un poquillo la novela, y la verdad que te digo, tío, que, te he notado, he notado una diferencia brutal, en tu estilo, en, o sea, no una diferencia, notado una evolución, una evolución a la hora de escribir, tío, se te ve ya que manejas una serie de recursos, tío, que, que alucino en colores, eh. Bueno, además es que tú, tú que has leído La Ciudad Vertical, ¿no? Precisamente. Sí, yo he leído La Ciudad Vertical, La Memoria del Tiempo, y Crees en la Magia. Bueno, sí, La Memoria del Tiempo ya es un poco más, un poco más moderna, digamos, pero, joder, es que con La Ciudad Vertical, que fue el primero, ostras, hay muchísima diferencia, hay ya una evolución, un aprendizaje, muchos años, entre una y otra. Ya ves, tío, la verdad que he flipado, eh, porque se te nota ya que usas, o sea, no sé cómo decirte, como que te mueves muy bien de un sitio a otro, el ritmo, ¿sabes? Digamos que La Ciudad Vertical, a mí me encantaba, pero sí que se te notaba que a lo mejor cogías una línea, una historia, y la desarrollabas durante más tiempo y tal, aquí se te nota que cambias más de un sitio a otro, más fluido, no sé cómo decirte, tío, he notado, joder, una madurez, tío, propia de tu edad. Si me quieres insultar, me insultas, tío, pero que he alucinado, tío, o sea, es como si me estuviera leyendo un Dan Brown o algo así, ¿sabes? La verdad que mejor, porque sí que luego también he notado que utilizas un vocabulario muy rico, tío, y que eso se agradece, porque las novelas que nos llegan de esta peña de Dan Brown y todo esto están traducidas, y los traductores, pues no tienen tanta riqueza lingüística como vosotros, tío, como la propia gente de por aquí, entonces se te nota, ya te digo, tío, una variedad de matices, tío, a la hora de, no sé, tío, me está gustando mucho, tío, a ver si este verano puedo acabarla, ya me gustaría, pero los niños vuelven el miércoles, chan, 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 o sea que, bueno aquí, a ver, Alfredo, Alfredo, Alfredo Linguini, Linguini, ese, 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 este, sí, 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 este es, pero rata, tú eres un peliculón, macho, pero yo creo que, que sí que tienes una consideración de peliculón, ¿eh? Sí, yo es que hay mucha gente, o sea, cuando preguntas a la gente lo típico de, ¿cuál es tu peli favorita de Pixar? Pues la gente enseguida, mira, voy a ir haciendo, ya que estamos hablando de este tío, lo voy a ir haciendo, cuando tú hablas, venga, ¿cuál es tu peli favorita de Pixar? tal, la gente enseguida se va, pues yo que sé, a, no sé, a Toy Story 3, a, sí, bueno, a, y esta es verdad que es como que poca gente la menciona, tío, y a mí me parece una joya, Ratatouille. Vamos a hacer una prueba, mientras tú dibujas, yo pongo aquí en, en Google, eh, las mejores películas de Pixar. A ver, a ver, a ver que te cuentan, ya verás, a ver, yo, mis favoritas son, mis favoritas son, eh, Ratatouille y Wall-E, Wall-E me parece un ejemplo magistral de cómo llenar una hora de peli sin, sin hablar, tío, me parece, y además es la primera peli en la que los cabrones de Pixar, pues claro, ya sabes que soy un friki, me compro los DVDs y todo esto para ver el making of y todas estas cosas, pues los cabrones, eh, se metieron a hacer cursos de, de ópticas y tal, entonces es la primera peli de Pixar en la que se ven desenfoques, se aposta, eh, juegan, juegan con las lentes, tío, y, joder, es que es una pasada. Bueno, esa peli... He encontrado la página en spin-off.com, así les hacemos publica, es una peli, o sea, una web bastante conocida, eh, y que además es de Toy Story a Luca, o sea, que está completamente, absolutamente actualizada. Ah, mira que bien. ¿Y qué dicen ahí? 24, empieza con las 24 mejores películas, Cars 2. Cars 2, ¿en serio? 23, Cars 3. Joder, porque mierda de web, o sea, perdón, eh, no sé si nos están viendo, o nos verán, o yo qué sé, pero, pero qué cojones, ¿qué dices? Vamos bajando, vamos bajando, 22, el viaje de Arlo. ¿Te la has visto? Fíjate. Madre mía. 21, en el puesto 21, Cars. Joder. En el puesto 20, Brave. Estas también las he visto. Brave, buscando a Dory. Joder, pero esta web es más infantil, imagino, ¿no? Más de botada por niños, o algo así, o yo qué sé. No sé, no lo sé. Luego le debemos a ver qué lo ha... En el número 18, Monstruos University. Hostia, esa es muy graciosa. O sea, me partió el culo la verdad. 17, buscando a Nemo. Joder, mancha. Yo no sé si a Nemo, no sé. Joder, que son buenas todas, tío. Sí, pero... Bichos. Bichos. Hostias. Esta no la he visto, en el puesto 15, Onward, esa es bastante reciente. Onward, sí, esa está curiosa. De hecho, es buena peli, lo que pasa que se estrenaron, yo creo que cuando la pandemia, ¿no? Un poco... el año pasado, yo creo que estábamos todos encerrados. Me suena a mí. Sí, sí, puede ser. Y en no sé cuántos sitios. En el puesto décimo cuarto, Los Increíbles 2. Joder, mancha. No, Ratatouille va a estar mínimo top 10. En el puesto número décimo tercero, Toy Story 4. Todos los Toy Stories van a estar arriba. Bueno, aquí viene una de tus favoritas. En el puesto décimo segundo, Wall E. Joder, ah, o sea, que va de menos a más. Claro, lo acabo de pillar, tío. Claro, claro, lo acabo de pillar. En el décimo puesto, yo tampoco la he visto de esta nueva, Luca. Luca, sí, está muy bien. Yo la vi ayer. Si te digo la verdad, bueno, tú has visto las últimas de Pixar, la de Soul, la has visto, la del músico este... Sí. Pues a ver, la de Luca no tiene nada que ver. Es una peli sencillita para niños. Sí, con los... Típica peli de... Pues de unos niños que son diferentes y tienen que adaptar, tiene que pasar una serie de aventuras y te enseña valores, pues de que no hay que juzgar a la gente por su... O sea, es más de niños, pero yo, si te digo la verdad, echaba de menos algo así porque es que últimamente, macho, entre la de... El interior de la niña esta que tiene como los cinco sentidos... ¿Cómo se llama esa? Del revés, sí. Esa, entre esa y la de Soul, dije, tío, que está últimamente Pixar, que son como postulados de filosofía, tío, no me jodan. Estaban últimamente un poco flipados. Y yo reconozco, yo que soy muy llorón, yo de... Pero la lágrima atendida, ¿eh? Ah, sí, claro, claro, claro. Con Coco, todas esas... La de Coco es una obra maestra, tío, la verdad. Qué maravilla, tío. Esa me gustó también, la de Coco, sí. Además, muy bien hecha, tío. Pues la de Luca, si puedes, échate un vistacito, porque además, lo que tiene así interesante, que a mí es lo que más me ha molado, es que está ambientada en un pueblecito de Italia. Y entonces, tío, es que cada vez que sacan un plato de pasta y se lo comen, es que lo puedes oler, tío. Es que lo saboreas con ellos. Es alucinante cómo recrean todo el pueblecito, la gente, lo bien hecha que está la luz de cada puta piedra del pueblo, tío. Es que es acojonante, tío, esa peli, macho. La verdad que... Y obviamente, pues ya te digo, sacan platos de pasta y joder, es que lo hueles, tío. Vamos, yo me la vi, me hice luego un plato de pasta. Sí, sí, tío, es una cosa. A ver. Mira, mira, bueno, top ten. Ya cerramos el top ten de pelis para spin-off. Monstruos S.A. Bueno, madre. Bueno. La novena, Ratatouille. Ah, bueno, bueno. Ratatouille. Bueno. La octava Toy Story 2. Joder, pero cómo pues, a mí es que la 2 no me... No me gustó mucho, la verdad. Yo, bueno, yo creo que las he visto todas. Desde luego, la primera la recuerdo muy bien. Luego, es verdad que yo me lío un poco. La que dicen que es muy, muy, muy buena es la tercera, ¿no? La que como que está muy... Sí, ¿no la has visto? Sí, pero es que si te digo la verdad, no la distingo. A ver, si te... Tiene una... ¿Dónde va la tercera? Tiene una secuencia que es muy característica, que es en la que se caen en una especie de triturador de metales o de juguetes o algo así y entonces se ve al fondo como la lava, como todo lo que va a destruirlos y entonces ellos van cayendo. Tío, yo con esa peli lloré con un salvaje, macho. En el puesto séptimo, Los Increíbles. Ah, pues mira. Sexto puesto, Toy Story. Yo no sé si quieres hacer... Yo no lo he visto todavía, pero no sé si quieres hacer porra cuál es el top tres o por lo menos en la número uno. Joder, pues, ¿qué queda, tío? Soul. ¿Soul en qué puesto has dicho? No, que nos queda Soul. Ah, vale, vale, vale. Es que no recuerdo cuáles son. Toy Story, bueno, nos queda Toy Story 3, Toy Story 4, yo creo que lo hemos pasado ya. Y nos queda Coco, Soul, y la que has dicho tú, Inside Out, del revés, y Up. Hostias. Vale, vale, hostias, pues, no sabría decirte, tío. Joder, buena porra, eh. La uno, o sea, la primera, la mejor, ¿cuál dirías tú? Coco. Vale, vale, vale. ¿Te ha acertado o qué? Yo diría, no he llegado a ver todavía, yo diría Up. Qué buena Up. Si alguien de los que nos está viendo quiere participar. Que veo por ahí y me ha dicho, Pepa, que tengo cara de sueño, sí, sí, he visto que has puesto antes, o sea, las tres o por ahí, has puesto que te ibas a conectar para hacer unas manchas y digo, ostras, yo quiero, como te había dicho el otro día, sí, sí, no, yo me sumo. Pero no te he dicho nada porque sabía que me iba a quedar dormido. No, no, hacer bien, tío, hacer bien. Tiene tu ojo y digo, con las cinco y, no sé qué, cinco y diez o algo así. Y me he despejado un poco y me he conectado, o sea, que sí, tengo un poco para eso. A ver, en el cuarto quinto, Toy Story 3. En el cuarto puesto, Coco. ¿En el cuarto Coco? Hostia, tío. La tercera peli es Soul. ¿Qué dices? Y en el número uno quedan del revés y Up. Hostia, tío. En el número uno están del revés, así que la segunda es Up. No vamos a aceptar ninguno de los dos. Hostias, tío. Qué bueno. Voy a buscarle ya a... A ver, a Alfredo, ¿no? Alfredo, la... ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? El careto de... de Alfredo, de Ratatouille, que estás haciendo tú. Bueno, ¿qué has hecho tú? Sí, bueno, a ver, es una versión libre, ya sabes. Vamos, pero, pero, o sea, si es que es igual. Se parece, pero, bueno... Pues se parece un mogollón, pero lo has hecho sin tenerlo delante, sin acordarte, probablemente... Nada, ni puta idea. Simplemente me acuerdo de que se parece a Gavino Diego, de que es así Narigón. Un poco Gavino Diego, eh, sí. Y con eso... El Chaplin Winnie. Qué bueno, tío. O sea, que la primera peli que más gusta, según esa está... Bueno, no sé si... ¿Qué está hecho? ¿En base a gustos o en base a qué cojones está hecho eso? No sabemos, no sabemos. Ahora os toca a vosotros con el vuestro ranking. Bueno, esto lo han hecho ellos por, no sé, no sé si en la relación de spin-off habrán hecho una votación o a ver si lo ponen aquí. Esperando esto de la luka, bla, bla, bla. algo me dice que hay muchas coincidencias ordenar 24 películas. Nos invitamos a descubrir el mejor puesto cada una de ellas. Bueno, los han ordenado ellos como bien desaparecido. Luego hay que decirle a Pixar que... que esto, que cómo se lo facturamos esta publicidad gratuita. Pues a mí la de Soul, ¿tú la has visto? Soul sí, Soul sí la he visto, sí. ¿Y qué te ha parecido? Es que son, joder, fantásticas, que son pelis, pues sí, como del revés, incluso como app, que sí, claro, son pelis de animación para, para, bueno, pues para niños, que los niños, yo imagino, pues que se quedan con lo que se quedan, pero los adultos tenemos ahí para reflexionar, para pensar, para, para recordar, para llorar, para, 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 son espacios de reflexión profundos y, y bueno, oye, que los niños, que son niños, pues son tontos, que también se dan cuenta de muchas cosas. Vamos, a mí me parecen, me parecen pelis interesantísimas. A mí me parece que las, las pelis, tanto Soul, dime, perdón. Tú que tienes niños, pues no sé, ellos te dirán, joder, pues a lo mejor prefiero ver, no sé, no sé qué, no estoy puesto en, prefiero ver Naruto. Claro, mira, yo, mis hijos, por ejemplo, con Soul y con, bueno, con del revés, quizá menos, con del revés se divierten más porque, bueno, como hay personajes muy característicos, el que se enfada, por ejemplo, la, la que es una pija que le da todo asco, todo este tipo de cosas, pues eso les divierte más. Pero, a ver, que dice aquí, si no paras de ver caras, la última mancha está pedida, no, tío, libertad, libertad absoluta. Yo estoy aquí dibujando, es más difícil porque como tengo menos ventanita, se ve menos, pero, mira, voy a hacer así, lo, 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 lo alejo. Así que, si ves, si ves cara, si no paras de ver caras, me lo dices. Que la, la peli de Soul, por ejemplo, mis hijos a los 10 minutos estaban a otra cosa, a otra cosa ya, ya no, claro, es que es un poco compleja, entonces, son pelis de adultos que los niños también pueden ver y, y bueno, a lo mejor entienden cosas, lo que tú dices, se quedan con cosas y tal, sin embargo, la de, la de Luca, es al revés, es una peli de niños que los adultos también, pues la disfrutamos y la vemos, o sea, digamos que han vuelto un poco a los orígenes de complicar un poco menos las cosas, creo yo, creo yo. A ver, dice, si no paras de ver caras, yo veo un águila o algo así volando con las alas hacia abajo. A ver. En la cuarta, en la última. Sí, en esta. Veo un águila volando con las alas hacia abajo. Ah, ¿Cómo así? No sé. Yo veo una mirando hacia la derecha. ¿Qué ves? ¿Un qué? ¿Un qué? La barbilla muy caída, ¿no? Una cara de perfil mirando hacia allá. La melenita y por detrás se llama boca. Es un poco como si le hubiesen estampado una sartén en la frente. Sí, sí, sí. Joder. Pues mira, voy a hacer. Yo, a ver, dice Carolina BR, hola Carol, que ella ve un indio. Sí, también hay un indio, efectivamente. Sí, sí, sí. A ver, como he hecho tres caras ya, porque fíjate, papapás, tres caras, voy a intentar hacer algo que no sea una cara. A ver si sacamos algo entre todos que no sea una cara, porque si no esto va a parecer el mundo de las caras. A ver, ir buscando, que yo mientras voy a entintar a... ¿Cómo se llamaba? ¿Has dicho este de aquí? Alfredo, Alfredo Linguini. Alfredo Linguini. Voy a hacer Alfredo Linguini y mientras tanto... ¿Veis la mancha de abajo, no? Pues hala, que vaya pensando la gente que ve. Y así mientras voy entintando a este, porque... He seguido investigando para los de fotogramas la mejor peli de Pixar, Toy Story 3. Hostias. Wally. Joder, es que Wally es una obra maestra, tío. A mí Wally me voló la puta cabeza el día que la vi. Además, eso de que al rato de estar viendo... Pero mira, con Wally me pasó que estaba en el cine y teníamos un niño alante. El niño, a los 20 minutos se quería salir de la sala. Estaba hasta el huevo. Casi lo entiendo. Claro. Mientras que los adultos estábamos diciendo hostia, qué maravilla, cómo mola, pues tiene mucho de Charles Chaplin, mucho de comunicación no verbal y tal. Claro. Pero el niño estaba hasta los huevos. El niño estaba hartito, tío. A ver, aquí... Wally, no sé de qué año será. Tiene ya unos años, ¿no? 2006. Claro. No es una de las primeras... No de las primeras, a lo mejor de las 5 o 6 primeras pelis de... de Pixar, puede ser, o no? Puede ser a lo mejor la quinta, la sexta, porque tienes antes... Tienes bichos, tienes Toy Story, tienes Cars, tienes Los Increíbles, tienes... ¿Increíbles o las anteriores? Puede ser. Yo creo que sí. Es que el tiempo pasa muy rápido, tío. Bueno, estaba en España al menos en 2008. Pues yo la vi... ¿Cuál? Wally. Wally. En 2016 o algo así, o sea, muy recientemente. ¿Qué dices, tío? Y flipé. Pero flipé en colores. Es que Wally es de zeta. La vi yo solo. Joder, Vivía yo... Me vive mi primo ahora. Hostia. 2015 o algo así. Me pillé, me acuerdo que me pillé... Me había pillado el... Me había comprado la tele, me había comprado un home cinema ahí que te cagas y me compré el Blu-ray. Qué bueno. Y me había ido solo ahí una noche, una noche de diario. Volví al curro para preparar la cena, la puse y flipé. Dije, hostia, este peliculón. Y yo todavía sin ver esto. Qué bueno, tío. Qué bueno. A ver, este... Si no paras de ver caras. ¿Dónde ves el águila? Que me interesa el águila. Vamos a verlo. Mira, yo te voy a contar cómo lo veo yo y mira, esto puede ser un ala. Un ala que cae. Aquí puede estar la cabeza y está como yendo desde aquí hasta aquí. Está como batiendo el ala hacia abajo. Así lo veo yo. Ahora, no sé cómo lo verá él. Esto es importante. Esto es importante. A ver, si tuvieras un águila aquí, ¿cómo lo verías? Torras, ¿cómo lo verías tú? Joder, yo es que lo del águila no lo veo. A ver. Joder. Voy a ir terminando al Ling Winnie mientras. ¿Dónde está el peli? A ver, voy a coger ya. Además, es que ya estoy jodido porque como lo que veo mucho a la mente es la cabeza. Ah, claro. Es que eso efectivamente forma parte de este juego, tío. Una vez que ya ves algo, date por jodido. Eso es verdad, ¿eh? Esto es como lo de las nubes. Si es que es lo mismo que estás y dices, coño, mira, ¿no ves ahí un conejo? Pues no, yo veo, joder, que mira, que se ve claramente, que tal, que cual, pues esto es lo mismo, tío. Ya lo sabes ahí. Estoy haciendo aquí, estoy haciendo aquí al chef este. Ya lo estamos terminando. ¿Y a ti cuál es la que más te mola de Pixar? Pues, claro, es un, yo diría que Coco. Coco. Coco me flipó también. Y es que Coco ya la vi, bueno, claro, Coco es bastante más reciente, ya la vi cuando viví aquí, también la me la vi un día yo solo y pero, pero llorando, pero, o sea, como la fontana de Trevi. Y el caso es que luego la vi con, con una amiga, un poco después, ah, pues sí, Coco no sé qué, pero no sé qué, pero estaba llorando. Y no me he atrevido a volver a verla yo solo, porque se me hagan la cosa, pero he visto trozos y, madre mía, me parece, me parece un peliculón, me gustó mucho, me gustó muchísimo. Pero Coco, pero también del revés, también, no sé, son las más recientes que he visto, yo creo, ¿no? Soul, me ha molado mucho, entonces a lo mejor tengo más recuerdos de ellas y por eso, por eso me molan, pero bueno, es que en general todavía me han gustado, Brave, Wally. Joder, Brave mola un huevo, tío, y es otra peli que igual, que pasa un poco perdida, ah, Brave. Sí, muy desapercibida, tío, pero, qué peliculón también, la de Brave, bueno, si veis el making of de Brave, pues Candor Nemo es un peliculón, o sea, Candor Nemo, es que, mejor un poco más tonta o más sencilla, pero, juega, un peliculón también, eh, y Monstruos S.A., no, así es que se han estado muy bien, a veces son unos clans estos de, y hasta bichos, es decir, Alan con Toy Story en el 95, Bichos en el 98, Toy Story 2 en el 99, Monster S.A. en el 2001, buscando en el 2003, Los Increíbles, 2004, que yo pensé que era bastante anterior, Cars 2006, Ratatouille 2007, y Wall-E 2008, o sea, es la novena. Joder, qué fuerte, tío. A ver, que voy a hacer, si lo veis bien, venga, voy a intentar hacer el águila, mira, voy a hacer... sí, como la cola de la... así, como cuando está avanzada en el vuelo. Eso es, voy a hacer la que viene de aquí, viene de aquí, a ver, si no lo veis bien, me decís, ¿vale? Porque es bastante difícil controlar el dibujo y a la vez hablar y a la vez que esté bien el plano y a la vez... Joder, macho, es muy complicado esto. No, perfectamente, no te preocupes por eso, porque te ve perfectamente lo que no es lo que estás dibujando. Mira, mira, voy a hacer un águila, aquí el pico, a ver, a ver, a ver, así, a ver, a ver, voy a hacer que le venga por aquí el cuerpino y por ahí se iría la otra, el otro ala. Mira, si la oscurezco así un poco, a ver, esto sería... Lo bueno, o sea, de los torpes como yo, que solo veíamos una mancha y que lo de la vila... Esto es práctica, ya sabes, tío. Va cobrando cuerpo. Claro, es lo que mola de esto, tío. Mira, esto, hacemos aquí las plumas, un poquito. No me estoy complicando mucho, porque es que si no... Y ahora, pues bueno, como viene volando de... Va volando para allá, luego esto, en cuanto lo entinte un poco y le dé un pelín de colorcillo, cogerá su... su asunto. Y ahora, pues voy a hacerle aquí... A ver, ¿dónde tienen las patas los aguilas, tío? ¿Ahora qué estoy pensando? Bueno, voy a hacerle... Voy a... Voy a caricaturizarlo un poco, porque si no... Una ahí y la otra ahí, por ejemplo. Ahí. ¡Hala! Un águila volando. Espera, vamos a ver, que la voy a... Si yo me pongo aquí a mirar fotos de águilas, mientras tanto... A ver... No dibujo un águila en mi puta vida, tío. O sea, no sé cómo son. Bueno, oye... Ninguna idea. Lo mismo me dijiste con Chispi. Sí, tío. Eso me pasa igual. Pues mira, es un reto, la verdad, porque además lo que te dije, cuando... Como estoy ahora que no puedo trabajar, lo que hago es que mato el tiempo. Cuando me encuentro un pelín mejor y tal, me pongo a hacer bocetos de los personajes estos nuestros de nuestro proyecto de cómic y lo del perro es un reto, tío. Yo nunca he dibujado perros, además, no soy muy de perros porque soy alérgico, me dan una alergia que te cagas y entonces a la fuerza pues no es que... A ver, no los tengo manía ni a eso, los perros son adorables, pero sí que es verdad que yo he dibujado muy pocos perros en mi vida. Enseguida tiendo a dibujar caras o hacerme a mí con mis hijos sacando fuego por la boca y este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando... ¿El qué? ¿El printrán no te dejas a dibujarlos? No, no, no. Y además es un reto, ya te digo, porque el... El... Tuve que elegir la raza del perro porque tú en los... En el guión ponías que, bueno, pues que era un pulgoso de mucho pelo y tal, pero claro, eso es una cosa y otra cosa es encontrar una raza adecuada para... Entonces, al final, buscando, buscando, el perro de aguas, el perro que tiene Obama. ¡Ostras, macho! El perro de... Sí, sí, sí. Es una mezcla de perro de aguas, tiene luego un poco la boca de un cocker español o algo así y... Y de ahí ha salido, macho. El perro de Obama. Sí, sí. Un perro de aguas. ¡Sispi! Claro. Claro, claro. El tema saliéndole del culo. Eso es, eso es. Yo me bajé... Además, si ves mis... mis cartetas del ordenador, yo tengo un mogollón de fotos de perros en diferentes posiciones, desde adelante, desde atrás, no sé qué tal, para... Porque ya es lo que te digo, que es que yo no he dibujado perros en mi puta vida. Y de ahí salió... En cuanto lo vi, es que buscando razas de perros me parecían todos muy elegantes o muy tal y yo buscaba un pulgoso, tío. Buscaba algo despreciable, tío. SS. Ahí le tienes. Pero se ha dado el despacho mal, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué madre mía! Mira, me ha sido hablar de Chispi y ha venido Aria. Ven aquí, Aria. Sube. Sube a saludar. Sube a saludar. No te hablas hecho la cota, ¿verdad? Por favor, dime que sí. Dime que se ha cagado. Pobrecita, pobrecita. Ay, ay, ay. A ver, voy a... El águila este le veis bien, ¿no? Voy a darle aquí un poquito. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ir dándole... Esta... No voy a complicar mucho, ¿eh? Voy a hacer así un poco. Voy a darle amarillo en el pico porque eso ya va a ser. Ahí. Mirad, mirad. Eh, ya va cogiendo, ¿eh? Hijo de puta. Ya va cogiendo. Pues sí, Chispi, un perro de agua, tío. Pero claro, para eso pues estuve documentándome mucho, viendo... Yo que sé, qué perro podía ser gracioso y al mismo tiempo muy expresivo. Entonces, como la raza esta del perro de agua tiene mucho pelo, tiene mucho bigote y tal, pues, tío, enseguida lo vi. Es que lo vi... ¿Pobre? Es ese. Ahí le tienes. Con el... A Chispi solo le falta que le salga una antena del culo. Eso es, eso es. Solo que yo a Chispi le hice con el pelo un poco más largo y luego los bigotes, si te das cuenta, no los tiene... No los tiene así. ¿Sabes? Yo los bigotes son una mezcla de otra raza, de un... De un cocker o algo así. No, de un bichón maltés. Mira, tú busca un bichón maltés. Ya verás que esos son perritos blancos así muy bonitos y tal, pero el morro de Chispi es un bichón maltés. A ver, si hay alguno que sale. A ver, a ver... Y mientras... Voy acabando el águila. ¿Ves? El morro de Chispi es de un bichón maltés. Es una mezcla de varias razas. Los bigotes me recuerdan a... ¿Cómo se llama el maestro este de Kung Fu de Kill Bill? ¡Ay, qué bueno, tío! Los bigotes. Qué bueno, tío. Esa peli... Qué bueno. Yo creo que me lo ha dicho alguna vez alguien. Es el mismo actor que en la misma peli salen los tipos estos a los que mata que son 100.000. ¿Cómo? Es que soy horrible para los nombres. La Lucy Liu en Kill Bill tiene como un ejército de tipos que van como con un antifaz o algo así, ¿no? Ah, sí, sí. Y sale ahí. Se llaman los 100 no sé qué o los... Algo así los llaman. Los 100 no sé cuántos que los mata a todos. Bueno, un poco de spoiler, pero... Sí, ya ves. Es el mismo actor que hace el jefecillo de los 100... de los tipos esos con mascarilla o con... Bueno, con mascarilla o lo que sea. Joder. Es que me lo han dicho mil veces. Un colega. Bueno, un colega. Hablar. Sí, tío. ¿No es el mismo? No sé. No sé dónde lo ha visto. Sí, puede ser. En el IMDB, sabes que tú te metes en el actor y a veces acreditan... O sea, ves los papeles que ha hecho y entonces se acredita... Mira, voy a hacer aquí esto. Está moviendo las alas. Ahí, ahí. Bueno, ya se ve claramente el águila, ¿no? No, ahora sí. Nos ha jodido. Ay, ay. Un poco así. Pues puede ser que el tío haga varios papeles. La verdad que... Joder, esa peli es acojonante, tío. ¿A ti Tarantino te mola o...? ¿Qué quieres? ¿Que me haremos también el ranking de Tarantino? A mí me mola. Joder, la verdad que... Me mola mucho Tarantino. Tarantino es un fenómeno, tío. A mí la última, por ejemplo, me gustó mucho. Reconozco que es lenta. La del final Made in Hollywood. Era así una vez en Hollywood. Me parece. Yo la vi en cine cuando salió y vamos. Los 100 maníacos, dice aquí el maestro de la guitarra. Los 100 maníacos, puede ser, no sé, son los... a los que mata un Mazurman que se cepilla a todos, tío. Además, es que es muy gracioso. ¿Cómo se va cargando, tío? Maníacos. No sé si... Eso es un vídeo de YouTube, no sé si es porque 88. A mí me sonaba que eran más, pero bueno. A ver... ¿Y de Tarantino? ¿Cuál es lo que más te mola a ti? A ver, y otro día, yo creo que era con mi primo con quien le hablaba. Sí, era con mi primo que había visto los 10 minutos, nada más. Esta última era una vez en Hollywood. Para mí es como... Tiene muy cosas de Tarantino, claro, pero es verdad que es bastante diferente en muchos aspectos. Pero no sé, quizá por eso también es una de las que más me molan, de las que más me han gustado. Malditos bastardos me parece... Me parece que es... Que es cojones. Yo creo que es mi favoreta, o el tío de Malditos bastardos. O... O de las mejores, Malditos bastardos. Hay la anterior a la última vez en Hollywood. Los oídos los ocho. Me gustan mucho los oídos los ocho. Sí, a mí me aburrió un pelín. No toda, pero sí reconozco que, joder, que hubo ratos que dije, uff, la madre me parió. A ver... Bueno, luego, pues las típicas Reservoir Dogs y Pulp Fiction, pues sí, a mí Reservoir Dogs me mola, pero, fuah, es otra peli, o sea, es una peli que no... No sé cómo decirlo, la gente dice, ah, o sea, mejor, y tal, y sí, está muy bien, pero, bueno, no sé, no... O sea, puedo volver a ver Pulp Fiction, puedo volver a ver Malditos bastardos mil veces, incluso puedo volver a ver Kill Bill, que no es de mis preferidas, o ya no desencadenado, pero Reservoir Dogs me da pereza, así que la tengo que volver a ver, sinceramente. Pues somos dos ya, porque a mí no me gusta. Me gusta, me parece muy buena, pero bueno, pues creo que para mí no aguanta tantos visionados como otras pelis de Tarantino. Jackie Brown es una peli que la gente normalmente se olvida de ella cuando habla de Tarantino y que me parece muy, muy, muy buena. Sí, se ha peli molado mucho, tío. Claro, es también de las primeras, eso... Bueno, iba a deciros otro presupuesto, joder, ya ha tenido unos actores súper... No recuerdo, Robert De Niro, ¿no? Salía en Jackie Brown. Sí, sí, ya tienes ahí ojito, ¿eh? O sea que, bueno, que no era un Mindundi. No, desde luego. Pero la gente se olvida de ella y es una peli que está muy bien. Estoy viendo aquí Pulp Fiction, Django, Reservoir 2, Malditos Bastardos, Kill Bill, Kill Bill, Los Adiosos 8, Reservoir de Hollywood, Death Proof. Pues yo diría que Malditos Bastardos es la gana de mola. Es buenísima, tío, el oso judío. El oso judío, tío, qué buena peli, macho, qué buena peli. Mira, yo hay varias pelis que me pasa que estoy viendo la tele haciendo zapping y entonces hay varias pelis que la pille y cuando la pille la tengo que acabar de ver. Una de ellas es Malditos Bastardos. Otra es Interestelar. Yo, esté viendo lo que esté viendo, si están poniendo en, porque sabes tú que en Movistar y en estos sitios y tal, repiten las pelis hasta la saciedad. Pues como estén poniendo Interestelar, me la tengo que terminar de ver, tío. Es que me da igual, además. Ya sé, además, que voy a llorar cuando hace esto, sé que cuando se encuentra con ella en la estación espacial voy a llorar otra vez, es que lo sé, pero es que me da igual, tío. O sea, es una peli joder. Y con Malditos Bastardos me pasa igual, tío. Con cualquiera de Indiana Jones me pasa lo mismo, tío, que es que tengo que terminar de verla. Es que no puedo, no puedo no verla, tío. Bueno, yo no me había enterado, van a sacar una nueva Indiana Jones. Sí, con 6.500 años. Ey, mira, ojo al invento. Un sac, un sacapuntas eléctrico. Esto al de la paraidolia le mola, porque esto yo aquí veo caras también, veo aquí un ojito y otro. Esto, tío, a ver, es que estoy aquí haciendo a este que no sé por qué me ha salido una especie como de ninja o de samurai con su pelo. El pelo de samurai, pero tiene una nariz un poco azteca. Ah, pues sí, pues mira, venga, vamos a hacer que sea una azteca. Me ha gustado, me ha gustado. No sé cómo, a lo mejor le hago un tatuaje en la cara o algo así y ya con eso vale. Pero a este, mira, le vamos a meter un rollete un poco diferente. Como le estoy metiendo a todos las luces, ves, esto de aquí, como la luz viene de la izquierda, pues se ilumina. Le estoy haciendo a blanca. En este caso a este la voy a hacer amarilla. A ver. Qué guapo. Y ya verás como eso, pues quieras que no, le da aquí un rollo. Esa nariz, esa nariz puñado, me mola. Esta naricita aquí, por ejemplo. Antitor Bastardo, si eres una vez en Hollywood, tienen una movilidad que a mí me mola mucho. Que es que reinterpretan la historia. O sea, que son pelis. Sí, sí, sí. Digamos históricas, porque, bueno, se centran en, sí, en un momento determinado de la historia, en un suceso determinado de la historia, pero bueno, que es un suceso que se inventan. Eso es, eso es. No sé, tampoco voy a decir aquí nada por si alguien de los que está aquí viéndonos no las ha visto y quiere ver las pelis, que son buenos, son perfectos. Pero, pero bueno, que te lo entiendo. Y dice, bueno, pues cómo podría haber sido la historia si hubiese sido de otro modo. y me mola mucho todo el amplio abanico de oportunidades y de posibilidades que deja eso a, pues bueno, a escritores, a cineastas, a creadores. Sí, sí, sí. No sé qué, o algo así, ¿no? No, no, no. Pero no es el primero y creo que lo han hecho un montón de veces más, pero que me mola mucho eso. Sobre todo, en Malditos Bastardos, pues a lo mejor es como una especie de justicia histórica, poética. No, no, una venganza. No sé muy bien cómo definirlo. En Nenas de Hacienda a veces en Hollywood, pues igual es mucho más gratuito lo que sucede. Joder, es tremendo, tío. Es que le decía a mi primo, no, porque estuve viendo, me quedé dormido, no sé cuánto me dijo. Bueno, había visto más porque le conté un par de escenas y las había visto, pues que hubiese visto igual tres cuartos de hora. Se había quedado dormido y tal. Así que, bueno, me dice, es que es muy poco Tarantino. Vale, vale. Tú espérate a ver los 15 últimos minutos y me dice si es poco Tarantino o muy Tarantino. Total, tío. Total. Que es verdad, claro, una peli que dura, yo qué sé, no llega a tres horas pelongas y que lo Tarantino o Tarantino sea el último cuarto de hora, pues bueno, es un poco raro, pero a mí me mola también esa película. Me gusta mucho. Mira que la han puesto bastante verde y es una peli que me moló cuando la vi en cine y que la he visto un par de veces más y la han hecho en un estado. Mira, ahora que estoy haciendo a este pavo, a este tío, que oye, mira, al final ha salido, ¿eh? ¿eh qué bien? Está de puta madre, tío. ¿Has visto una peli que se llama Apocalipto? Sí. Sí, 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 sí. Pues otro peliculón, tío. Ese pavo, el Mel Gibson, por cierto, ayer me escuché una... Bueno, hay un programa, no sé si lo has escuchado alguna vez, me imagino que sí, que se llama La órbita de Endor, que es un podcast que cada vez que te cogen una peli y te la analizan, pues la verdad es que hay que coger apuntes porque es increíble los análisis que hacen, tío, y me parecen fantásticos. Entonces ayer justo, que estaba yendo al pueblo a ver a mis hijos y tal, me puse el podcast en el que analizan Breitjar, ¿vale? Y entonces hablaron de Mel Gibson un rato y hablaron de, pues bueno, ya sabes tú que Mel Gibson es un tío un poco conflictivo porque en Estados Unidos básicamente está vetado, ¿no? Porque tuvo una serie de declaraciones un poco desafortunadas y tal. Bueno, lo que estuvieron explicando es que Mel Gibson no es tanto como, o sea, que sí, que hizo declaraciones desafortunadas. ¿Sabes qué le pasó a Mel Gibson? Se divorció de su mujer y al divorciarse pues la llamaba, el tío le da al alpiste bastante, bebe, ¿vale? Y entonces la llamó una vez porque la tía ya le había pedido el divorcio y tal y cual y la llamó a altas horas de la madrugada un poquito mecedora y encima el novio de la pava esta pues es un tío afroamericano y tal y cual entonces el tío la hija de puta que tal que no sé qué y encima pues tu novio negro cabrón y no sé qué bueno, pues eso esas grabaciones se filtraron a la prensa y de ahí viene todo porque luego el tío por lo visto pues ni es tan así o sea, el tío lo que es es ultracatólico no sé si sabes que tiene el tío tiene una mansión y sus hijos sus hijos viven en otra mansión o sea, él vive en una y sus hijos en una al lado no quiere vivir con ellos tiene no sé cuántos hijos tiene ahí su y entonces el pavo lo que dicen es que no es tan 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 como dicen sabes que por lo visto pues se ha pero también tuvo también tuvo problemas con los judíos no sé si por y bueno y con todo con todo el mundo al final no sé si por declaraciones que hizo también o por algún claro eso la peli esta de la pasión de cristo eso es pero bueno que te digo sí, sí el tío tiene bocaza pero bueno sí, igual desde luego pero oye el tío como como director y como actor o sea, bueno no sé a mí me parece un directorazo tío no sé si has visto la de y apocalipto bueno sobre todo es una película pero o sea que ha marcado una época una generación y yo te recomiendo que veas la última que hizo como director después de haber estado vetado cerca de 10 años el tío es una de un soldado que no cogió un arma en toda la guerra y sin embargo le dieron la medalla del congreso la he visto la he visto la de el chico este el que se tira de un helicóptero y salva tropecientos ¿no? sí, sí, sí ese es en la segunda guerra mundial el tío era objetor de conciencia y y se negó a coger un arma durante toda la guerra pero era sanitario y entonces le dijeron bueno pues tú vas a tener que ir al tú sabrás tú sabrás y entonces el tío fue ¿cómo se llama esa peli macho? estoy mirándolo porque hasta el último hombre hasta el último hombre esa, esa, esa bueno, vamos a acercar como ya están hechos mira, voy a enseñar aquí porque sé que hay peña que esto mira el indio este de apocalipto ha quedado fantástico aquí tenemos al chef linguini un poco tiri aquí tenemos un águila volando aleteando no sé por qué y ahora estoy con este entonces voy a acercar la cámara a este como va a ser el último las otras caras ya están hechas y tal para ver los detalles a ver, voy a enfocar bien porque está la cámara un poquito de aquella manera este está como flipando a ver, vamos a ver aquí pues la peli esa la has visto la de hasta el último hombre se llama así sí, sí, sí peliculón macho la has visto hace bueno que es más o menos reciente yo la he visto hace más o menos reciente 2016 yo la he visto hace menos de un año es un peliculón me gustó mucho tío sí, sí, sí qué peliculón estoy viendo aquí Apocalipto Braithard el hombre sin rostro y la pasión de la he visto el hombre sin rostro sí, esa no la has visto que es un tío que tiene la cara desfigurada sí y hay un hay un niño que le que va a dar clases particulares con él y tal y le coge cariño y no sé qué pero no sabía que la había dirigido a un hombre de Wilson pues puede que sea su primera peli como director o ya había dirigido Mad Max no tío aquí no me aparece más dirigió él alguna de Mad Max creo que sí creo eh creo estoy hablando aquí ahora por apocalipto Braithard el hombre sin rostro hasta el último hombre y la pasión de Cristo bueno pues a lo que te iba si es por lo que te he sacado el tema no sé tú que eres tú que eres muy aficionado y a la historia y este tipo de cosas tú te sabes la verdadera historia de William Wallace no bueno resulta que la peli la peli de de Braithard pues se le ocurrió a un guionista que que fue a a donde está la escultura de Braithard eh y entonces el tío lo vio y dijo yo tengo que hacer una peli de esto pero ni se leyó ni se documentó ni nada lo que hizo fue que se leyó una especie de novela que hay de un tío que se llama algo así como Bob el Ciego o algo así y ese tío hizo una especie de relato novelado 200 años después de que muriera el verdadero Braithard ¿vale? ¿qué pasa? que no está que se inventa todo entonces por lo visto eh la peli si la película ya está adaptando algo para para Hollywood que ya sabes que bueno que le quitan su su veracidad y tal para darle intrigas y tal si encima está basado en algo que no es histórico pues ¿qué pasó? que por lo visto cuando el tío estaba ya cuando estrenó la pelita se le echaron encima a los historiadores y Mel Jason salió y dijo vamos a ver la verdadera historia de Braithard el verdadero Braithard era un tío que quemaba aldeas con niños y con mujeres porque para sus batallas y sus movidas pues esto era así entonces esto se ha se ha ficcionado se le ha metido un rollo más romántico y tal y cual entonces por lo visto solo el 5% de lo que se cuenta en la película es cierto todo lo demás es falso es inventado por lo visto la época en la que está ambientada Braithard no usaban las faldas escocesas porque eso se inventó en 1700 ¿cómo te quedas? me parece flipante yo también te digo una cosa sabía que Braithard que William Wallace es un personaje real y tal pero yo creo que jamás me he tomado la peli como una peli histórica como yo veo la peli y veo una peli que me flipa y me da igual nunca he pensado en referencias históricas al ver esa película en general lo que tú decías hay que tener mucho cuidado con las películas históricas de Hollywood porque pasan excesivos filtros que tienen muy poco que ver con la historia y mucho que ver con claro es que eso es lo que decía esto es una película que te lo pasas bien la peli funciona la peli tal entonces no hay que mirarla con lupa y tiene toda la razón del mundo haberle puesto otro nombre y salía a quitar el problema con los historiadores en vez de William Wallace pues Richard Wallace y a tomar por culo sí, sí, sí por lo visto las batallas de la época que esto te va a interesar tú ves en la película que se enfrentan y se ponen se luchan unos contra otros y se lían a hostias por lo visto tampoco es así en la época las batallas eran lo primero ya te digo no iban con falda eso es falso entonces iban todos con malla y con la típica la típica malla y la típica ¿cómo se llama? el escudo este la armadura esta tan pesada que le es tal bueno pues iban así y entonces por lo visto iba el que iba a luchar con un ayudante de espadas al lado y entonces se enfrentaban se ponía un bando delante de otro y se emparejaba iban de dos en dos un inglés contra un escocés se ponía el uno frente al otro con su ayudante de armas al lado y entonces luchaban un poco con la espada se daban golpes porque se daban golpes pero no se herían ni nada de eso cuando se cansaban levantaban la mano descansaban cinco minutos le pasaban el arma a su ayudante de armas ellos bebían agua se refrescaban un poco se volvían a poner la armadura y entonces seguían luchando o sea lo que es ridículo entonces claro decía él decía él los de la órbita de Endor decían a ver es que claro si hubieran sido totalmente fieles a lo que fue la realidad sería una película completamente ridícula porque por entonces el honor del caballero era muy importante se guardaba mucho respeto a la batalla no sé qué por lo visto la batalla que le hizo más famoso a William Wallace que fue la de no me acuerdo es el nombre de una ciudad fue porque precisamente no respetó una de las reglas de oro que es que cuando llegaban los ingleses tenían que dejarles cruzar el puente y ya cuando habían cruzado el puente batallar bueno pues según estaban cruzando el puente hundieron el puente se ahogaron la mitad y entonces con eso ya consiguieron diezmar bastante las tropas del enemigo y con eso consiguieron ganar pero que ya me contarás tú o sea claro entonces decía a ver mira ni llevaban faldas escocesas de hecho eso de pintarse la cara de azul y tal no sé qué eso también es mentira porque por entonces los colores y la bandera no estaban ni siquiera definidas las batallas no eran así eso de que el rey fuera a la batalla no sé qué nada eso de que la princesa enamorada nada o sea por lo visto el tío fue un tío que efectivamente plantó bastante cara pero que murió quemando pues eso quemando aldeas con niños dentro y toda la polla y luego por lo visto de lo que moría la gente en las batallas por entonces era por por infecciones en las heridas no en la misma batalla o sea en la misma batalla se daban de hostias se herían y como las las espadas y todo eso tenía óxido a morir pues se morían a las 6-7 semanas o tal por infecciones por sepsis y por cosas de esas provocadas por las armas o sea que decía yo antes que me mola el rollo este de Tarantino de reinterpretar la historia pero bueno digamos que una cosa es un hecho histórico consciente de que lo vamos a transformar y transformarlo y otra cosa es pasarte por el corro todo lo que sucedió y contar la historia como a ti te conviene claro claro el guionista dice que él cogió le moló la historia pero para basarse en ella y contar la historia de un tío que luchó por por Escocia que se enamoró que bla bla y que blablí pero es todo mentira o sea por lo visto por entonces ni siquiera había un sentido escocés tampoco la gente a lo que atendía era a su señor feudal luego se ha descubierto que William Wallace el real no era no era un campesino como pasa en la peli el tío era un noble o sea tenía cierta nobleza y entonces eso de que el tío pues eso salga ahí en un poblado que nada que nada que todo eso claro decía el tío es que si cuento la historia de verdad pues no tienes peli pero es que entonces pues cuenta otra historia claro sí 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 es tremendo tío super todo y ya está y haces otra historia ¿qué te parecen las manchas? bueno macho pero fantástico fantástico qué bueno tío oye se me ha hecho muy corto hablando mejor que yo solo diciendo culipolleces el Alfredo el aguilucho y un poco no sé si ha sido si ha sido de Osis también que ha dicho es un poco raba el de abajo a la izquierda qué bueno supongo que sí bueno supongo que lo ha dicho él claro si lo encuentro no no lo del águila no no pues sí hombre habrá sido él y no yo no lo había visto en su momento pero ahora sí lo veo un poco raba así qué fuerte tío bueno tío pues nada macho estas han sido las manchitas que muchísimas gracias por acompañarme voy a darle la vuelta a la cámara a ver si puedo lo bueno es que yo no me veo por las letras que salen encima eso está bien eso está bien mira quien saluda sube pues no subas ah pues no subas cágate en tu dueño cágate en tu dueño no salimos a trabajar los dos pues nada tío pues oye que muchísimas gracias te digo por acompañarme en esta tarde tal y espero ya te digo que cuando te den las cifras de ventas pues seas millonario claro tío oye la edición muy buena la edición me ha gustado mucho ya sabes que yo obviamente por mi oficio me fijo mucho en esas cositas la edición es muy buena muy no he visto por ejemplo ninguna rata y tal pero está todo muy bien maquetado muy cuidada las ha sido como como el de Jurassic Park no han reparado en gastos si 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 desde luego vamos mola muy bollón si si lo comparo con los otros libros que tengo yo los que he publicado en Amazon y claro no hay color no está jodido es que aquí hay pero esta ¿qué editorial es? es ediciones B ¿y cómo cómo te ha salido esto tío? es de Penguin que es el es el grupo editorial más grande de todo el mundo joder tío ¿y cómo te ha salido esto? ¿a quién se la no te iba a decir una barbaridad perdona es un cúmulo de bueno de situaciones y también bueno de suerte y de muchas cosas tío primero son muchos años de trabajo de escribir las novelas eso es cierto tío eso es cierto es que hay que llevar mucho a día escribiendo y aprender a escribirlas porque tú decías no tan evolución o sea tú has leído la cialética que la escribí pues eso entre 2009 2010 crece en la magia y la memoria del tiempo que las escribí las dos seguidas en 2013 2014 y claro y esta pues se la he escrito hace 2018 2020 se nota la documentación y todo eso una evolución he aprendido un montón eso espero y claro es otro mundo es otro mundo pero bueno ¿cómo llegar a una empresa así grande? es muy jodido y yo tuve tengo que agradecerle a mi agente a Pablo Álvarez de Ditabundo que fue el que el que realmente me puso en contacto con la editorial y consiguió que una editorial leyes el libro porque lo normal es que ni siquiera lo lean los escritores estos que nos movemos independientes y tal Amazon ¿por qué no no conseguir hay novelas que son maravillosas estas independientes o sea que son brutales ¿por qué no están en grandes editoriales? porque es que tú Furanito Sánchez no consigues que te lea tu novela en Planeta o un grupo así súper conocido allí y dices oiga quiero que me lean la novela pues es que nos llegan tropecientos millones diarios no tenemos ni tiempo ni vida para leer todas las novelas entonces al final pues tienen que fijarse más en lo que les facilita pues agencias literarias o por contactos o supongo que autores que destacan mucho en el mundo independiente pues tienen más facilidad o les contactan directamente yo tuve la suerte de hacer a través de esta agencia literaria y y bueno pues le que además pues yo hablé primero con mi agente le propuse el proyecto le encantó y bueno pues porque yo no tenía nada o sea el tío pues se fió de mí le gustó el proyecto me animó mucho a hacerlo y cuando estuvo terminado vamos él estaba convencidísimo apostó fuerte sí y bueno pues así llegó a ediciones B qué bueno tío pero tú ya tenías el libro escrito o qué no yo cuando cuando conocía a Pablo Álvarez no tenía tenía había ya iniciado la documentación ya tenía bastante avanzada la fase de documentación él había leído un libro mío y le había gustado y estaba buscando entonces autores para la agencia que estaba empezando porque él lleva un mogulón de años en esto de la edición literaria pero había montado en ese momento la agencia por su cuenta y y le dije pues yo en aquel momento iba a publicar a vida a dólares ah amigo y claro pues le dije mira esta la tengo sin publicarse me di la leyó le gustó mucho pero me dijo ya pero es que una novela así de ciencia ficción steampunk es muy difícil claro de género un género muy concreto más cerrado es muy muy difícil me dijo tienes algo más y le dije hombre tengo un proyecto pero tengo que escribirlo o sea no he escrito una página todavía cuéntame y me puse a contárselo le encantó le gustó muchísimo me dijo que era un proyecto buenísimo maravilloso que el personaje que había elegido era que era cojonudo que era vamos que él me dijo claro supongo que para animarme es que se van a se van a pelear las editoriales por pública que bueno tío claro te dicen eso pues te un tío que sabe mogollón que ha estado veintipico años trabajando en en las mejores editoriales de España pues 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 te lo crees y dices madre mía venga que yo puedo hacerlo claro coño claro él ha puesto todo por el proyecto porque yo no tenía nada en aquel entonces no tenía más que ideas y y bueno pues fue mucho tiempo vamos terminé la fase de documentación me puse a escribir que me tiré casi dos años escribiendo la novela y y nada pues a partir de ahí ya joder tío que bárbaro la verdad que que me alegro mucho tío ya y bueno ya cuando seas millonario pues no sé se trata de bueno pues que la gente lea la novela y y le guste y ya si de rebote eres millonario pues tampoco te vas a negar sí sí en este país está la cosa madre mía luego da muchos problemas sí 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 totalmente tío yo creo pero pero bueno en la en la media en la media justa está lo oportuno madre mía tío ay madre pues nada tío oye que nos veremos en breve ¿no? porque ya más o menos han abierto tal bueno sí yo creo que sí joder hace poco lo que pasa es que claro fue un poco fugaz porque en la firma de libros al final pues bueno es un poco como en las bodas que es que tienes tres minutos para cada uno y cuando terminas te has tenido la sensación de que no has hablado con nadie ya ves totalmente tío y lo bueno es que no es como las presentaciones que está todo el mundo a mogollón fue muy progresivo y fuisteis viniendo de poco en poco estuvo muy bien estuvo a ver es verdad que no se puede estar tan o sea hubiera molado pues eso haber hablado un rato del libro la charla y tal pero claro se notan las limitaciones tío claro claro pero bueno que que sí joder yo creo que ya que ni siquiera tenemos que ganar mascarilla pues a ver que pasa yo de momento el otro día quien lo decía que un loco en la calle que decía yo nunca he llevado mascarilla dice la voy a llevar ahora para protegerme de los que se han vacunado ojo eh como está la peña de uuuh si hombre nos veremos en breve tío yo creo que además ahora bueno mis hijos se van a estar por aquí ahora unos días pero luego los los encasqueto en la playa con mis suegros así que iremos para el barrio nos tomamos algo pues sí claro que sí nos tomamos algo a la nueva pegamos fuego a la ciudad por los viejos por cierto te tengo que enseñar una cosa mira esto coño ostras este es el boceto eso es eso es te cagas por las bragas este es el el boceto original que hice con el lo puesto ya sí 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 luego nada es lapicerillo o sea no es nada tal pero que este es el que quería un día enmarcar y regalártelo porque yo lo tengo por aquí que flipada como mola sí sí pues a ver si un día te lo doy pues nada tío que nada que tómate un café despiértate no ya me he espabilado que cabrón que cabrón manchini li manchini bueno tío que muchas gracias por acompañarme cuando quieras nos volvemos a ver y ya retomaremos lo de nuestros comis y nuestras cosas vale yo el problema que tengo pues ya te expliqué que el cuello o sea hoy he podido hacer esto porque llevo una semana sin dibujar tío no puedo no puedo tío y entonces hoy estoy probando porque el domingo pasado ya probé y luego estuve tres días sin joder sí 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 enseguida lo noto entonces hoy pues he vuelto a probar voy probando poquillo a poco y tal y bueno a ver si voy mejorando y ya retomo nuestras cosas porque tengo una página pensada hacer de prueba basándome en tu guión y bueno ya veremos ya veremos las cositas y que la gente y luego pues lo que te dije que cuando cuando tengo tiempo pues esté en mi cuaderno de bocetos pero esto lo hago más por yo que sé ves y hago aquí bocetines de de nuestros de nuestros personas aquí en sus ¿eh? aquí tengo siempre que tengo un ratillo los hago yo que sé imaginándomelos pero nada estos son bocetillos tontunas y sí que me gustaría pues poder bueno primero primero tengo que retomar todas las cosas que tengo ahí ¿vale? todo todo lo que está ahí está sin hacer tengo que llevarlo hasta ahí hasta ahí entonces tengo muchas cosas pendientes porque claro he tenido que llamar a gente y decirle ¿te acuerdas de eso que me pediste? pues tengo que esperar pues no puedo tío así que bueno a ver si me recupero y nos ponemos con nuestras cositas de los cómics ¿vale tío? a ver si te terminas valga la redundancia el guión y así ya le podemos meter mano y cambiar cosas y rehacerlo y reescribirlo y lo que haga falta claro tío y dibujarlo pues bueno vayas pudiendo sí tío tengo muchas ganas de meterle mano porque además creo que puede molar tío ahora que me estoy viendo no sé si has visto una serie en Netflix que se llama Sweet Tooth sí tío sí sí muy morona pues eso mira es el típico ejemplo de un cómic que yo conozco desde hace pues siete años yo los tengo aquí desde hace siete años tío ese cómic entonces me lo compré en su día me gustó la idea y tal además es un cómic me lo compré en su día en inglés porque me gustaba la idea lo vi por ahí lo recomendó no me acuerdo algún tipo de podcast o algo y me lo compré me moló la idea y tal y ocho años después la han hecho en serie tío y siempre pienso lo mismo digo tío es que nuestro cómic va a acabar en Netflix es que la idea mola un huevo pero claro hay que hay que llevarla a la práctica así que bueno ya veremos a ver qué pasa tío exactamente joder pues sí sí oye ese plan es más corto para hacer los millonarios claro claro hacemos un una serie de Netflix un HBO una cosa así de ciencia ficción chula y tal ya veremos ya veremos eso eso bueno tío que muchas gracias por acompañarme nos vemos en otra manchard te quiero te quiero mucho a ver si follamos a ver si nos vemos o lo que sea hasta luego chao chau chau Gracias por ver el video.